Nos vamos al partido 3 de la tarde, con 6 minutos comenzó este encuentro. Aquí están las primeras jugadas por parte del TELA, Horacio Parrahan, que le pega fuerte. Y ahí estaba Robledo, atento y seguro. Este era falta, no sé qué pasó con el árbitro. Si le dan un empeión al jugador y casi hace un autogol. Victoria que venía, el balón que llegaba y aquí estaba precisamente el toque. Mire cómo llega, Alexi. ¡Ah! Sandro Caracabo, correctamente. Mira esta jugada. El árbitro, el portero, hubiera entrado con todo. Ahí se lleva hasta la defensa. ¿Usted cree que a Stan Boden le harían eso? No, a Stan Boden, mire el portero, mete la mano así como que... Mire la mano, mire la mano, le hace así como que... Mire la pierna como mete también el delantero del equipo de ellos. Mete la pierna en su cuerpo. Así estaba el partido, la jaiba iba perdiendo las aspiraciones de victoria. Casi se le van hoy, aquí está el centro que va a venir. Qué bien está jugando este cipote, qué bien está jugando. El centro que viene, la pelota que llega. El portero, mire también el portero del equipo del Tela. Parecido también, le da un bote el balón. Antes le da un bote el balón, le pega en el pecho, aquí lo lleva. Y al fondo de la red. Yosimar, que estaba, como llega, al fondo de la red, empataba victoria. Victoria iba perdiendo los dos. Sí, iba a cuesta arriba. Uno a uno, siempre cuesta arriba. El equipo victoria que no aprovechó también las oportunidades que... En el segundo tiempo eso, creo que dos jugadas de gol. Aquí tenía que pegarle, mire. Sí, ahí mire. Todo salto. Mire, todo en la parte izquierda del portero. Pero es que mire cómo se acomoda, se acomoda así a la izquierda. Es de hacer la posición contraria hacia la derecha para... Bueno. Y aquí va otra vez Horacio, mire, para hacer cómo salta, cómo llega. Y es penal, ya para terminar. Sí, quinar, sí. Ya para terminar, la suerte es el adiós. Miguel Ángel Romero dijo que podría caer aquí el gol. Y aquí cae el gol por parte del Club Deportivo de Victoria. Sandro se tira, pero no le puede llegar. Dos a dos el partido aquí en la ciudad de La Ceiba, entre La Jaiba, Barba de Victoria y el Tela Fútbol Club.